Estamos ante una suspensión en Francia, único país del mundo que lo ha hecho, que está actuando con un exceso, porque si recordás, hace nueve años hubo un problema con unas prótesis francesas, las PIP, que fue un fraude, ayer murió el autor del fraude, que fue un señor de apellido más, que fue preso después porque le ponía a las prótesis, sustancias industriales. Y las fabricaba en China para ahorrarse unos dólares y las vendía luego en Francia y en todo el mundo, en Argentina también. Ahora Francia excede sus controles. En ese momento Francia no las prohibió y hoy, ante cada duda, excede su control. Y el primer país del mundo que prohíbe algo es Francia. Entonces estamos ante esa alerta, pero el resto de la Comunidad Europea, Inglaterra, España, Italia y Bélgica, ya se han expedido en contra del ente regulador francés. Todo se inicia, esta es la prótesis, alrededor de la prótesis, en todas las pacientes hay una defensa del organismo que es la cápsula. Esa cápsula son tejidos linfáticos, llegan linfocitos por inflamación y sobre esa cápsula puede ocurrir una degeneración maligna de alguna célula y formarse un linfoma. Hay solamente 427 casos. En el mundo. Solamente porque comparado con los 10 millones de pacientes que tienen prótesis es poco, pero claro, es un número. ¿Y en Argentina? En Argentina hay 8 pacientes ya reconocidas, sobre alrededor de 450 mil pacientes implantadas en los últimos 10 años. Hay mujeres que nos están viendo, ahora se preguntan, ¿cómo puedo saber si es la prótesis que usa, que le han implantado, es la que está bajo la lupa? Y en todo caso, no necesariamente si está bajo la lupa significa que está mal. Sí, no son prótesis que están mal, se están poniendo y fueron las mejores prótesis de los últimos 20 años. Hay unas prótesis que son más rugosas, que son más toscos en la textura y que justamente se hacía para que produzcan menos retracción capsular en las pacientes. Tenían mejor posoperatorio. Esas prótesis, se está viendo que son la mayor incidencia del linfoma, tienen las prótesis texturizadas de macrotextura. Esas son las que están, en veremos, solamente en Francia. No quiere decir que la FDA ni el resto de la comunidad europea las vaya a prohibir. En Argentina no están prohibidas ninguna prótesis. No hay que, el único país que hizo una alerta sobre algunos modelos específicos de las marcas que están en el listado, son 6 marcas. Fue Francia. Fue Francia. Pero no alerta a que hay que sacarse las prótesis. Le dice a todas las pacientes, quédense tranquila, no hay que sacarse las prótesis. Tienen que ir al médico una vez al año, como toda paciente le decimos... A control. A control. Te puedo sincerar que el 3% de las pacientes vienen a hacer los chequeos luego que se operaron. Lo importante es llevar tranquilidad con información fehaciente. En este caso, la ANMAT, ¿ha emitido algún documento? No, ningún documento. Seguramente habrá algún documento como el resto del mundo, pero ya son muchos los países que le dijeron no a Francia. Y no es que se están prohibiendo las prótesis de silicona. Las prótesis lisas, las prótesis de microtextura siguen, van a seguir por muchos años. Están en veremos solamente la de macrotextura y en Francia. Nada más. No alertar a la población, aquellas que lean en algún periódico que está el nombre de su marca. Ojo, hay 40 modelos por marca y solamente prohibieron un modelo de cada marca. Con lo cual es una incidencia muy baja en Argentina. 8 sobre 450 mil mujeres implantadas tuvieron el linfoma. Es un número, a nosotros nos preocupa. Lo estamos estudiando hace tiempo. Le damos información a las pacientes en los consentimientos informados. Pero les pedimos, vengan al control una vez al año porque diagnosticado precozmente el linfoma se cura totalmente.